Bien, hermanos, buenas noches. Los saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a reflexionar un momento en la Palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 9. Bien, como título le he puesto Somos Atletas en Entrenamiento. La Palabra dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para nada es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bueno, hermanos, para poder distinguirse en cualquier deporte, los atletas deben pasar horas y horas de entrenamiento. Y lo que es cierto, hermanos, para los atletas también es cierto para los artistas, para los músicos, para los futbolistas, para cualquier disciplina deportiva. Nadie logra la excelencia en ningún campo sin una tremenda disciplina personal y sin horas de entrenamiento. Tiene que ser un entrenamiento riguroso y estar dispuesto a hacer grandes sacrificios para lograr las metas que se ha propuesto. Bueno, este, nosotros, como cristianos, también necesitamos de una disciplina estricta, también necesitamos de una disciplina rigurosa. Pablo, por ejemplo, él nos habla en Filipenses 3, 12 y 14, nos habla que él está corriendo, pero dice que no que lo haya alcanzado ya, sino que él prosigue, dice, prosigue a la meta. Quiere decir que nuestra carrera que nosotros llevamos tiene un punto de llegada, ¿no? Y el premio a la llegada es estar en la patria celestial con Cristo. Pero para llegar a esa patria celestial, el libro de Hebreos 12, 1 nos dice que nosotros tenemos que despojarnos, ¿no? Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos estorba para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si la gente, hermano, si la gente que tiene habilidades debe entrenarse para poder destacarse en cualquier deporte, aún, cuanto más, ¿no? Aún los que nos enfrentamos a diferentes, a grandes limitaciones, ¿no? Hay muchos atletas que se han distinguido en diferentes deportes, como por ejemplo, ¿no? En el fútbol, podemos mencionar a varios, ¿no? Entre ellos a Messi y a muchos otros futbolistas de renombre internacional. Hay, por ejemplo, atletas que se han distinguido aún al faltarles un brazo o al faltarles una pierna. Pero estos deportistas han tenido que someterse a una gran disciplina y se han entrenado para superar sus limitaciones. Nosotros tenemos, hermanos, muchas limitaciones también. Recordemos que la carrera que nosotros estamos llevando no es por nuestra propia cuenta. La palabra de Dios nos dice bien claro, ¿no? Que nosotros tenemos que disciplinarnos en la oración, tenemos que disciplinarnos en la lectura de la palabra para poder alcanzar grandes cosas. Y otra cosa es que Jesús mismo lo dijo, que no podemos estar separados de Él, ¿no? Porque sin Él no podemos hacer nada. La Biblia me dice ahí en 1 Timoteo 4, 13 al 16, me dice que debemos ocuparnos de la lectura, debemos ocuparnos de la exhortación, de la enseñanza, sin descuidar el don, dice, ¿no? Cuando nosotros nos ocupamos de todas estas cosas y permanecemos en ellas, la palabra me dice que nos vamos a salvar y vamos a poder salvar a otros también. Pero, ¿para qué nosotros nos estamos entrenando, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de esta preparación que tenemos que llevar a cabo nosotros acá mientras estamos corriendo la carrera para poder llegar a la meta que nos hemos propuesto? Pablo, por ejemplo, muchas veces usa ilustraciones tomadas de la vida diaria, de la vida secular, ¿no? Para poder dar a entender a sus lectores el punto central de su mensaje. Al escribirle a Timoteo y a otros cristianos, él dice que el entrenamiento físico que lleva a la excelencia en algún deporte es bueno. Pero, siempre hay un pero en todo esto, pero dice también que si nos concentramos en entrenarnos en las disciplinas deportivas o en la piedad, en las disciplinas espirituales o en la piedad, eso es mucho mejor aún. Pablo, ¿no? Le dice a Timoteo que debe ejercitarse en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene promesa. La piedad tiene promesa en esta vida y en la venidera. Y es una palabra, dice, es fiel y debe ser recibida por todos los cristianos, por todos aquellos que nos hemos propuesto seguir adelante haciendo la obra que se nos ha encomendado. En su carta a Timoteo, Pablo le exhorta a que se entrene para la piedad de la misma manera en que los atletas disciplinados se entrenan para sus competencias. Sabemos que los atletas deben pasar diferentes obstáculos, deben pasar diferentes barreras. Y Timoteo estaba precisamente enfrentando barreras personales cuando Pablo le escribe estos consejos de esta carta para que los atleta para que a través de la iglesia encomendarse y seguir adelante a la obra a la cual Dios lo había llamado y al cual Pablo lo estaba poniendo como un líder de la iglesia de aquel entonces. Pablo, en este pasaje, se refiere al carácter reservado y tímido de Timoteo. Pero, aparentemente, Timoteo era una persona tímida, era una persona reservada, pero a pesar de esas limitaciones, no encontramos acá en la palabra de que él haya puesto excusas para poder hacer esa tarea para poder hacer esa tarea. Pero esto también nos lleva a nosotros a volver a la historia de lo que era el Antiguo Testamento, de los líderes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, encontramos en Éxodo a Moisés, cuando Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, Moisés aparentemente tenía un carácter tímido también y reservado. Por eso es que cuando escucha el llamado de Dios, comienza a poner las excusas que nosotros encontramos ahí en Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 13, ¿no? Donde él nos dice que nunca ha sido hombre de fácil palabra, dice. Además, dice que es tardo en el habla y torpe de lengua, ¿no? Algo que yo creo que no es obstáculo para hacer la obra del Señor. Y encima de eso, todavía le dice envía a otro, ¿no? No me envíes a mí, envía a otro. Hay otros, muchas veces también somos así nosotros en iglesia, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos que hacer algo, por ejemplo, se nos dice. Y nosotros comenzamos con las excusas muchas veces. Pero yo creo que para hacer la obra del Señor no podemos poner excusas porque como vemos ahí en Éxodo, Dios se enoja contra Moisés cuando le comienza a poner las excusas dando a entender de que Dios nos ha puesto a nosotros en este camino porque Él conoce lo que Él conoce lo que hay en nosotros y lo que nosotros podemos hacer por Él en el camino del Señor. Dada a su timidez y a su ascendencia, porque nosotros sabemos que Timoteo, ¿no? era de linaje tanto judío como gentil, ¿no? Porque su padre dice la palabra que era griego. Era hijo de padre griego y de madre judía. Pero debido a esa parentela que él tenía, Timoteo no parecía ser la persona ideal para luchar contra la herejía de una iglesia turbulenta. Pero para Pablo, Timoteo estaba seguro de que Timoteo podía llevar a cabo dicha tarea. Es por eso que él lo alienta muchas veces, ¿no? Lo alienta, por ejemplo, con frases como te encarezco y te mando, ¿no? Que eran las palabras que mayormente usaba Pablo para cuando se dirigía a Timoteo. También le recordó a Timoteo su ordenación. Un compromiso que había asumido mucho antes, ¿no? Sabemos, hermanos, que Timoteo, como nos dice la palabra, venía de un hogar cristiano muy bien encaminado. Por eso es que a pesar de su linaje judía y griega, Pablo le hace recordar que la fe que habitaba en su abuela Loida y en su madre Eulice estaba también en él. Y por lo tanto no debía tener temor porque no estaba solo, ¿no? No estaba solo. También le dice Pablo que tenía que recordar ese mandamiento que le encargó para que conforme a las profecías que se habían hecho en cuanto a él, se convierta en un militante más para la causa de Cristo. Y ahí en 1 Timoteo 4.14 nos dice que Pablo también le recuerda una vez más a Timoteo que el don que estaba en él fue dado mediante la imposición de las manos del presbítero. Por lo tanto no debe temer ni tener en poco su juventud porque sabemos que él era joven, era un joven que estaba pero que tenía muy en claro su fe, su confianza en Dios porque su abuela y su madre le habían precisamente inculcado todos esos valores esa confianza que debía tener en Dios, ¿no? Pero a pesar de todo ello, hermano a pesar de todo ello más que palabras de sabiduría lo que los cristianos necesitamos es un modelo es un ejemplo de cómo vivir nosotros tenemos en la escritura muchos ejemplos de cómo de personas que que vivieron, que estuvieron con Cristo y que hicieron muchas obras maravillosas pero el mayor ejemplo que podemos sacar es el ejemplo de Jesús ¿no? En Mateo 11.29 por ejemplo Jesús nuestro Señor nos dice que tenemos que llevar nuestro yugo y aprender de Él porque Él es nuestro mejor ejemplo de servicio y adoración y hallaremos descanso para nuestras almas dice la palabra también podemos ver ahí en 1 Timoteo 4.10 y 12 en este pasaje Pablo le dice a Timoteo que un buen ministro de Jesucristo que va camino hacia el premio del supremo llamamiento debe pasar por un camino trabajoso sufriendo probios sufriendo afrentas sufriendo deshonras y por lo tanto debe ser ejemplo de los demás creyentes en palabra, en conducta en amor en espíritu en fe y en pureza nos dice la palabra del Señor pero pero este en 1 Timoteo Pablo exhorta a su amigo Leala que se convierte en un modelo aceptando la disciplina y el duro trabajo que ello requiere ¿no? la verdad que el trabajo que se hace debe ser un trabajo en el cual uno muchas veces tiene que sufrir como le dice Pablo a Timoteo ¿no? que sufre oprobios sufre afrentas sufre deshonras pero debe ser ejemplo a pesar de los sufrimientos que tiene que pasar el siervo de Dios el hijo de Dios debe ser ejemplo para los demás en palabra en conducta en amor en fe y pureza pero ¿con qué intensidad nosotros nos entrenamos para realizar esa tarea? ¿cómo vivían cómo vivían los primeros discípulos y cómo se entrenaban ellos ¿no? la Biblia nos menciona algunas cosas de los de cómo es que se entrenaban y cómo vivían los primeros discípulos y ahí precisamente en el libro de los hechos en el capítulo 2 versículos 42 46 y 47 nos da un ejemplo de cómo vivían ellos y de qué manera ellos se entrenaban para hacer la obra o para correr la carrera que ellos estaban corriendo la palabra nos dice que ellos vivían en comunión unos con otros orando dice ¿no? perseverando en la doctrina unánimes cada día en el templo y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor teniendo favor quiere decir ayudando socorriendo beneficiando a todo el pueblo y la recompensa o la respuesta de Dios a este trabajo nos dice que Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos acá con lo que estaba contando Romina no es un trabajo parecido a lo que hacía lo que hacían los primeros discípulos en aquel entonces es es un trabajo en el cual uno tiene que sacrificar muchas veces su tiempo su familia y este el resultado de ese trabajo de ese sufrimiento se va a ver después con el tiempo de la forma como Dios añadirá a las personas añadirá añadirá a la iglesia a las personas que deben compartir el camino de salvación junto con nosotros tenemos que recordar también hermanos que nos que una de las importantes armas que Satanás usa contra los cristianos es el desalien por eso que yo les mencioné la forma en que vivían los primeros discípulos porque ellos dicen que que vivían juntos comían juntos oraban juntos y como lo hacían con alegría dice la palabra con alegría con sencillez de corazón o sea no había nadie de que se vanagloriara todos lo hacían con sencillez de corazón alabando a Dios cantándole al Señor adorando al Señor a veces llegamos a sentir que que Jesús que seguir a Jesús no vale el sacrificio que imponen muchas veces ¿no? a veces hermanos eh eh hemos pasado por muchas muchas cosas difíciles en nuestra vida por causa del Señor y y precisamente esto sucede porque Jesús mismo lo dijo Jesús mismo nos advirtió de estas cosas por ejemplo en Lucas veintiuno doce Jesús nos advirtió que en esta carrera mientras nos encontramos mientras nos entrenamos nos echarán mano nos perseguirán nos entregarán a las cárceles por causa de su nombre y Pablo y Pablo ahí en primera de Timoteo capítulo dos versículo tres Pablo le dice en este pasaje a Timoteo que como buen soldado de Jesucristo tiene que sufrir penalidades tiene que sufrir aflicciones tiene que sufrir molestias tiene que sufrir incomodidades y esos hermanos el es el 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 trabajo que se hace para Dios a veces perdemos nuestro trabajo muchas veces hermanos que han perdido su trabajo hermanos que sus familias no los entienden hermanos que han sufrido persecución no solamente persecución física se nota muchas veces persecución emocional que es llevada a cabo por por personas no este que usadas por el enemigo hacen que que nos afrenten muchas veces pero es el es el el premio al trabajo que estamos realizando por amor a nuestro Señor y por amor a las almas a las personas que están en nuestro alrededor en ocasiones como estas hermanos necesitamos disciplina necesitamos disciplinarnos como dije antes necesitamos estudiar la palabra de Dios para encontrar allí el aliento para caminar de día y de noche en este camino el salmo 119 105 me dice que Dios me dice la palabra de Dios que su palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera mi camino o sea que yo no me puedo no me puedo salir del camino no me puedo extraviar del camino porque tengo una luz que me va a guiar tengo una luz que me va a dirigir que me va a alumbrar el camino por donde yo voy y además hermanos tenemos la palabra de Dios todos tenemos una Biblia todos tenemos un Nuevo Testamento todos tenemos algo para leer y precisamente la palabra hermanos la palabra de Dios que no debe faltar en el hogar cristiano en un hogar cristiano ¿por qué? porque debemos recordar hermanos que toda la escritura toda la escritura como dice ahí según Timoteo 3.16 ¿no? así inspirada por Dios y es útil o sea si yo me si yo no no tengo conocimiento si yo no tengo sabiduría si yo no no puedo corregirme entonces ¿qué debo hacer? debo leer la palabra de Dios debo tener ese hábito tener esa disciplina de orar y leer la Biblia leer la Biblia no como leemos un diario cualquiera tenemos que escudriñar la Biblia tenemos que meditar en la Biblia ¿por qué? porque la Biblia es útil para enseñarme la Biblia es útil para redarguirme la Biblia es útil para corregirme y para instruirme y todo esto tiene un fin como dice la palabra ¿no? todo esto tiene un fin y el fin es de que yo sea perfecto preparado para toda buena obra ¿no? cuando nosotros hacemos todas estas cosas hermano vamos a a poder no solamente guiarnos nosotros por por un buen camino sino que podemos guiar a otros también por ese mismo camino podemos traer a otras personas que están por un camino equivocado para que entren al nuevo camino y puedan dirigir sus pasos hacia la meta hacia donde vamos nosotros para concluir todo esto hermanos vamos a ver algunas instrucciones de entrenamiento que le dio Pablo a Timoteo y que pueden aplicarse a nuestras vidas también ¿por qué pueden aplicarse a nuestras vidas? porque la palabra de Dios es viva y es eficaz la palabra de Dios no ha pasado no no ha perdido su valor porque así sigue haciendo las mismas cosas que hacía en el corazón de la gente hace mucho tiempo atrás por ejemplo algunas instrucciones de entrenamiento que Pablo le da a su amigo Timoteo y que pueden aplicarse a nuestra vida son algunas porque hay muchas ¿no? hay muchas cosas que podríamos decir de este de estas dos cartas de Timoteo pero yo solamente he sacado algunas la primera se encuentra en 1 Timoteo 1 capítulo capítulo 1 versículos 3 y 4 donde la palabra debía decirles donde Timoteo debía decirles a algunos hermanos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas que acarrean disputas más bien que edificación ¿no? o sea hermanos que ¿cuál es nuestra conversación que nosotros tenemos cuando nos concentramos en una reunión ¿no? ¿a qué le prestamos atención? ¿a las fábulas que acarrean disputas? ¿o a la palabra de Dios que es para edificación? en 1 Timoteo 6 20 21 también dice que Timoteo tenía que guardar lo que se le había encomendado evitar las profanas pláticas y los argumentos de la llamada falsa ciencia que por profesar algunos se desviaron de la fe en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 también dice que Timoteo debía esforzarse en la gracia y lo que había oído de Pablo debía encargar a otros hombres fieles que enseñen también a otros ¿no? eso es lo que nos manda la palabra también a nosotros ahora ¿no? enseñar a otros la palabra me dice a mí en Mateo 28 ¿no? 19 y 20 que tenemos que ser discípulos a todas las naciones ¿no? bautizándonos y enseñándoles a que guarden todas las cosas esa es nuestra misión ahora para nosotros y Timoteo también tenía que hacer lo mismo con otras personas ¿no? en aquel entonces en su tiempo enseñar a hombres para que también enseñen a otros segundo Timoteo 3 14 y 15 también Pablo le dice a Timoteo que debía persistir en lo que había aprendido desde su niñez al estudiar las sagradas escrituras ¿qué hemos aprendido nosotros? muchos de nosotros quizás no hemos sido cristianos desde nuestra niñez pero lo que hemos aprendido hasta ahora eso es lo que podemos enseñarnos nosotros a otros también pero tenemos que enseñar con la verdad tenemos que enseñar lo que es verdaderamente la palabra de Dios y en segundo Timoteo capítulo 4 1 2 y 5 Pablo le dice a Timoteo también que tenía que predicar la palabra tenía que insistir a tiempo y fuera de tiempo como redargullendo reprendiendo y exhortando con paciencia muchos a muchos nos falta la paciencia muchas veces pero yo creo que tenemos que tomarla como una disciplina esto ser pacientes ser pacientes nos manda el Señor con personas que muchas veces son de carácter difícil pero que tenemos que soportarnos unos a otros nos dice la palabra tenemos que ayudarnos unos a otros tenemos que enseñarnos unos a otros y como con la palabra de Dios Pablo debía instruir a Timoteo en la vida espiritual para instruir a Timoteo en la vida espiritual Pablo le menciona tres cosas de la vida diaria en el capítulo en primera Timoteo capítulo cuatro no capítulo cuatro versículos siete ocho y nueve perdón hermanos perdón Pablo le menciona tres cosas de la vida diaria a Timoteo le menciona al soldado ¿no? dice que el soldado no se enreda en las cosas de la vida también menciona al atleta dice el atleta que no lucha legítimamente no es coronado dice y también le menciona al labrador donde le dice que el labrador para participar del fruto debe sembrar primero eso es lo único que le dice no no le no le explica más lo que Pablo quiere decirle a Timoteo pero si le da el trabajo el trabajo de que de que reflexione sobre estas palabras que él está diciéndole ahí en según a Timoteo dos por ejemplo según a Timoteo versículo dos capítulo dos versículos cuatro cinco seis y siete ¿no? como se estaba diciendo dice ninguno que milita y hasta enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero y que le dice Pablo le dice considera lo que digo y el señor tiene entendimiento en todo que el señor hermano nos ilumina a nosotros para poder primeramente entrenarnos nosotros mismos para poder entrenar a otros de la forma correcta en primera Timoteo cuatro ocho para terminar termino con esta pregunta y dice ¿estamos en buenas condiciones físicas y espirituales? en nuestra sociedad se hace mucho énfasis en la actitud física pero la salud espiritual la santidad que es lo que tenemos que buscar constantemente porque el que nos llamó es santo es aún mucho más importante para el cristiano nuestra salud física está sujeta a muchas enfermedades y accidentes pero la fe y el estar con Cristo nos ayuda a sostenernos en medio de estas de estas tragedias al ejercitarnos para ser piedosos debemos desarrollar nuestra fe usando las habilidades que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia todos tenemos un don todos tenemos algo que el Señor nos ha dado es menester de nosotros entrenarnos para ver cuál es el don que Dios nos ha dado que Dios me ha dado solamente haciendo lo que Dios el desarrollar del Dios que Dios nos ha dado vamos a hacer grandes cosas para la gloria y honra del Señor no la bendiga hermanos gracias por escuchar Dios Dios que Dios no la bendiga es lo que Dios nos ha dado que Dios no la bendiga es que Dios no la bendiga nos ha dado a la bendiga los